Muchas gracias. Bueno, primero lo primero. Muchas gracias por haberme traído otro año. No sé si eso ya os cataloga como masoquistas, ¿vale? Porque queréis todavía otra chapa, pero yo estoy encantadísimo. Tengo muy buenas sensaciones del año pasado, muy buenas, muy buenas. Espero que este año se repitan igualmente. Y que además interactuéis todo lo que queráis. En la medida en la que queráis reflexionar, discutir, reflexionar, profundizar en cualquier cuestión. Porque en realidad yo aprendí muy pronto, y esto también me lo enseñó en gran parte el deporte, que la medida en la que buceas en la información en la que te vas encontrando, es en la medida en la que los aprendizajes se van quedando de forma sólida. Y eso es lo que yo me gustaría transmitir como idea inicial. En la medida en la que esta información la hagáis vuestra, en la medida en la que estés pensando en tus ejemplos prácticos, en cómo te la llevas a tu vida, tanto alineado con aquello que yo te diga como en contra, en la medida en la que esta información te haga que tu cabeza esté pensando en aplicaciones, en esa medida es en la que vas a lograr que realmente esto sea de verdad formativo. Si no, simplemente será un rato en el que te lo pases mejor, peor, más aburrido, más agradable, pero no será constructivo. O sea, esto es constructivo en tanto en cuanto tú sientas que estoy hablando de ti. Y eso también corre a cargo tuyo, no solo a cargo mío. Yo estoy pensando, cuando preparo este contenido, estoy pensando en vosotros, en qué para mí sería útil si yo estuviera ahí sentado. Pero también necesito de vuestra ayuda, que tú estés pensando en tus propios ejemplos, en tus vivencias, en tu aplicación, en cómo te entrenas, en cómo tú estás entrenando a los demás. Bueno, empezaré con una idea bastante sencilla, que es que yo creo que el deporte en sí mismo no es un valor. Y yo sé que esto quizá discrepa con algunas otras personas y es un buen tema a discutir, pero yo creo que el deporte es un valor en la medida en la que lo utilizamos de forma que aportamos valor. Y en ese sentido cabe utilizarlo bien, medio bien, regular, medio mal o muy mal. Entonces, en principio, el primer mensaje bastante sencillo es nosotros estamos utilizando el deporte como una herramienta que realmente nos aporta cambios significativos, mejoras a nuestra vida o no. Aprovecharé este punto para citar a Tony Nadal. Él dice, creo en el entrenamiento con palabras. Yo también creo en eso. Yo también creo en eso. Y cuando viene mi niña grande después de una competición, ella ya sabe que no le voy a preguntar si ha ganado o ha perdido. Ella sabe que lo primero que vamos a hablar es de qué ha pasado ahí. ¿Has tenido un error? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Has pasado por un bache? ¿Cómo lo has afrontado? ¿Estabas muy nerviosa? ¿Cómo lograste controlarte o no lograste controlarte? ¿Cómo te afectó este tipo de situación o cómo te afectó esta otra? Entiendo que en la medida en la que hagamos eso con el deporte, estaremos logrando generar valor a través del deporte y en ese sentido el deporte es un contexto espectacular. No imagino, bueno, hay algunos contextos igual de extremos que el deporte. Pero el deporte nos permite en un tiempo muy reducido que haya una cantidad de situaciones bestiales de aprendizaje. ¿Qué control emocional tienes en una situación de alto estrés? Esto te lo permite ver el deporte prácticamente cada vez que lo haces. ¿Cómo afrontas una situación donde no tienes ganas de hacer algo, pero tienes que hacerlo porque la situación te lo demanda? Esto prácticamente a diario, por lo menos semanalmente, te lo demanda el deporte. ¿Eres capaz de dar el máximo en cada momento o no? Esto casi cada semana te lo demanda el deporte. En fin, el deporte es un contexto excelente que bien tratado nos aporta un valor incalculable. Yo os voy a hablar de 13 lecciones o 13 reglas que yo aprendí y que a mí me cambiaron la vida y que yo tengo la sensación de que sin estas lecciones mi competencia sería infinitamente menor. Espero que a vosotros os sean útiles, pero también tengo la sensación de que son 13 porque tenemos un tiempo limitado, pero que podríamos hablar de 50 o de 100 sin ningún rubor. Y seguro, ¿eh? Eso es seguro. Empecemos con la primera. Veréis, hay una regla que prevalece por encima de todo para obtener los mayores aprendizajes y no está puesta la primera de forma aleatoria. Es la regla que yo denomino BLV, que significa búscate la vida. Búscate la vida. Esto yo lo aprendí desde muy joven. Siendo muy joven, recuerdo categoría infantil, fui al entrenador, un entrenador que no recuerdo ni siquiera si tenía el título de monitor, pero tenía una amplísima experiencia como jugador. Y le dije, oye, es que quiero aprender a lanzar fuerte, flojo, que es un tipo de lanzamiento en balonmano, un recurso muy interesante. Enséñame. Y recuerdo bastante bien el contenido de la respuesta que dijo, no, no, mira Jesús, esto no va así. Esto no va de quiero aprender un lanzamiento, enséñame. ¿Quién crees que lo hace mejor del equipo? Y dije, sin duda, Manolo. Había un chaval que se llamaba, en todos los equipos había un Manolo hace unos años. Ahora en todos los equipos, yo que sé, si estás de chicas, igual hay una Lucía, porque los nombres son así, en determinadas épocas algunos se repiten mucho. Pero yo recuerdo que Manolo de nuestro equipo, Manolo Almodóvar, hacía unos lanzamientos fuertes, flojos, increíbles. Hijo, ¿y por qué crees que hace bien Manolo los fuertes, flojos? Y dije, joder, pues no lo sé. Y dice, pues ve y pregúntale. Esa acción es brutal. La acción del entrenador de búscalo y escarba, a ver qué pasa ahí, es una acción desde el punto de vista didáctico impresionante. Entonces, fui a hablar con Manolo y dije, oye Manolo, ¿tú qué haces los fuertes, flojos, increíbles? ¿Cómo tal? ¿Y sabéis lo que me dijo? Probando, he ido viendo otros jugadores, y entonces voy probando, y entonces de probar vi más o menos cuál era la estrategia donde el portero se quedaba embelesado esperando un lanzamiento fuerte y entonces hacía esto con la muñeca, porque lo vi en un jugador, yo probé hasta que me salió no sé qué. Entonces, a partir de ahí yo empecé a experimentar y de aquella experimentación me salió un buen lanzamiento fuerte, flojo. De todo este mare magnum, yo deduje que la mayoría de los buenos aprendizajes se van a obtener cuando tú te buscas la vida y obtienes de ahí algo. Y que ese aprendizaje probablemente tiene más significación que un aprendizaje que alguien te da mascado. Y en esta sociedad esto hace falta decirlo, porque en general solemos demandar, y a mí me pasaba como alumno, pero creo que a vosotros como alumnos os pasa aún más, el hecho de demandar toda la información y toda la lección, cuando en realidad la mayor lección que puedes aprender generalmente la aprendes solo, la aprendes en esa búsqueda cuando buceas. ¿Por qué la mayoría de vosotros tenéis un uso del ordenador más o menos ágil? La mayoría de vosotros probablemente no habéis tenido formación específica del ordenador. Pues porque probablemente te has buscado la vida. La has dado para atrás, para adelante, has visto cómo se guardaba, como tal, y has aprendido un montón de cosas nuevas. Pondré un ejemplo más. Esta es la regla que yo pongo, nosotros ponemos esto en grande en la cocina, y es lo que enseñé desde chiquititas a las niñas. Y me decían, ¡eh, papá, que quiero coger el cacao! ¡Dámelo! Y le decía, BLV, búscate la vida. Y decía, ¡ah, ya, pero no llego! BLV. ¿Vale? Tienes un taburete, tienes una silla, tienes la combinación de ambas, tienes baldas donde te puedes subir, eso no se lo dije delante de la madre. ¿Vale? Pero él, pero, y rápidamente aprenden que hay muchas soluciones que puedes aportar solo o sola, y que es muy útil. Entonces, la primera lección es, por favor, dadle mucho valor a aquello que aprendes escarbando tú en la información. Por supuesto, si te puedes valer de alguien que te facilite información de calidad, si tienes al lado un buen mentor, alguien que te dé un buen consejo, ¿cómo no va a tener eso valor? Por supuesto, pero, por favor, sigamos esta regla. Vamos con la segunda. Veréis, si algún contexto demuestra de forma más clara que el cómo es más trascendente que el qué, es el deporte. Cuando tú vas a un entrenamiento y estás ahí como un vampiro y te dejas arrastrar y al entrenador le dices, bueno, tú dime lo que tengo que hacer y lo haces sin más, cuando tú tienes esta filosofía de, bueno, voy a entrenar aunque no tengo ganas y a ver si hoy medio me sale, tú aprendes perfectamente la diferencia entre lo que es estar en un entrenamiento, estar, estar en un entrenamiento, o estar, estar, estar en un entrenamiento. Tú aprendes la diferencia entre, más o menos, es asistir, entre implicarte y entre comprometerte. Y eso, en entrenamiento, se ilustra de forma directa con los resultados. Alguien que realmente no está comprometido en cada entrenamiento es alguien que directamente es imposible que tenga buenas mejoras. Hay una relación directa y esta relación directa existe en cualquier cosa de la vida. Sin embargo, a veces no lo vemos tan claro porque en el entrenamiento cualquiera que hace una semana basurilla de entrenamiento se da perfectamente cuenta de que no está mejorando de forma significativa. Sin embargo, cuando te pasas una semana entera de clases basurilla donde no estás, donde estás haciendo otras cosas o con la cabeza en otro sitio mientras te están hablando, donde no estás realmente sumergido aplicando las cosas, cuando realmente no estás en grado cubo, perfectamente te das cuenta si realmente piensas en ello en que esa semana ha sido una semana que en aprendizaje tiende a cero. Entonces, esta es una lección que a mí me enseñó el deporte y que me gustaría que tras transmitirla a vosotros pensáis al menos un instante en ello. Si realmente estás en los sitios la sensación que tienes que tener es de verdad de crecimiento. Piensa en la charla anterior si has estado y te voy a pedir que lo hagas si nos da tiempo cuando haya pasado la mía. Si has estado en la charla anterior estado, estado, estado es muy probable que si piensas en tus competencias en quien eras antes de la charla y quien eres después hay un cambio. Siquiera pequeño pero hay un cambio. Eso es lo que define el compromiso. Cuando tú te comprometes en una acción aunque sea una hora la persona ya no es exactamente la misma. Ya hay un aprendizaje extra, una frase extra con la que te has quedado. Un ejemplo que vas a aplicar en tu entrenamiento con la persona a la que entrenas. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Buscad a Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés es un cineasta español y por eso lo cito que es súper lúcido. Buscarlo, escarbar en la información porque aporta frases tan top como esta. El aprendizaje o es autodidacta o lo haces tuyo o no es. Aunque te venga de fuera. O sea, esta información que te viene a ti de fuera mía solo puede ser aprendizaje si la haces tuya. Venga, pasemos a la siguiente. Veréis, creo que todos nos deberíamos ubicar. Yo tuve suerte de que me ubicaron pronto tanto los entrenadores que no tuvieron miedo a decirme lo malo que eran determinadas cosas lo bueno que podía ser y las fortalezas que tenía como a posteriori los profesores y los mentores que yo he ido teniendo. O sea, no han tenido miedo a decirme oye, esta es una carencia tuya. No, pero es que no te líes. Que no. No me lo dibujes de ninguna manera. Esta es una carencia. Si quieres no tenerla tienes que trabajar duro. Entonces, yo te pido que tú te ubiques porque me parece que es una regla de oro. Si en deporte no tienes presente de verdad cuáles son tus carencias es seguro que no las vas a solucionar y es seguro que por ahí te van a entrar goles. Es seguro que por ahí te van a entrar el oponente. Es seguro que por ahí vas a tener problemas. En deporte no hay ninguna posibilidad en cualquier deporte. O sea, si yo soy malo defendiendo a mi lado débil es seguro que el atacante le va a sacar partido a eso. Y luego yo me puedo buscar las excusas que quiera pero mientras que yo siga siendo malo ahí le va a sacar el máximo partido. Moraleja respecto a esto es bastante sencilla. Ubícate de verdad ¿quién eres ahora? Oye, pues soy alguien joven muy apasionado virtud con muchas ganas de implicarme en cada acción fortaleza con poco conocimiento en esto a lo que me quiero dedicar debilidad curro con poco conocimiento en esto debilidad curro con pocas horas de vuelo tratando con clientes deportistas debilidad curro ¿me seguís? Haz un análisis lo más objetivo posible porque si no tienes ese análisis objetivo de la misma manera que un jugador termina teniendo un rendimiento deficitario tú terminarás teniendo un rendimiento deficitario y por cierto no te separes de la gente que te dice la verdad únete júntate con gente que te dice la verdad incluso ya la panota ¿no? es ser capaz y en esto estamos muchos ¿no? ser capaz de quitarle al mensaje las formas porque hay gente que se confunde en las formas pero que te da un mensaje útil que igual te dices que tu lanzamiento de fuera me estoy acordando de otro entrenador que tuve que dices que tu lanzamiento de fuera es una mierda dices el mensaje igual fallaba en las formas pero mi lanzamiento desde fuera era una mierda ¿me seguís? entonces si eres capaz de asumir de verdad que tienes una carencia en el lanzamiento a distancia que te lo pueden decir de otra manera por supuesto y que deberíamos pelear por gente asertiva que logre una comunicación excelente pero aún así acércate a gente que te corrige mucho y este es el mensaje que también le doy a la gente que más quiero a mis niñas a mis sobrinos a todos ellos les digo oye uno venía enfadado el otro día decía el entrenador está todo el día diciéndome cosas digo ese es el gran entrenador ¿vale? tienes que quererlo a ese todos los años que puedas ¿vale? porque es realmente el que se preocupa por ti ¿no? por favor no sobrevaloréis la juventud no la infravalores la juventud tiene un punch tiene energía tiene ganas tiene la mirada de quiero cambiar el mundo ¿vale? por su darle valor a eso pero pero no te tires triples ¿vale? sabes lo que sabes tienes las horas de vuelo que tienes ¿vale? no infravalores al veterano ¿vale? ni porque esté gordo ni porque esté en mala forma ni porque no lo infravalores porque la mayoría de las veces va a tener más conocimiento y más experiencia que tú y te va a ayudar escucharlo esto esto de nuevo en deporte no te lo tiene que contar en deporte cuando llegaba el joven yo me acuerdo mi primer año en el balomano ciudad real ¿quién se acuerda del balomano ciudad real? el extinto guardemos un minuto de silencio con el balomano ciudad real ¿vale? joder que pena que desaparecieran me cago en la leche yo estuve en el balomano ciudad real el mejor equipo del mundo el mejor equipo del mundo y no había duda respecto a eso y recuerdo como entrenador como segundo entrenador y prepa y el y recuerdo la mirada la mirada de los jóvenes Ike Romero antiurdiales recuerdo la mirada de los jóvenes a gente como Talan Dusebayev ¿vale? ahí y Talan estaba en sus últimos años y el rendimiento de Talan en aquellos años era un rendimiento moderado a veces más alto a veces más bajo en un rendimiento moderado no era el Talan Dusebayev y sin embargo cuando Talan se acercaba a Iker y le decía oye Iker Iker hacia es decir aquí no hay dudas aquí se sabe que el veterano te puede aportar una información de un valor incalculable el veterano te va a hacer que no te tropieces con cosas que si no te las dices te vas a tropezar dadle valor a eso cuando veáis a alguien de verdad que te puede aportar una información que te ahorre tiempo y esfuerzo y que te ahorre caerte en cosas que él se cayó y cuando él se acercaba y le decía tú que tienes la rodilla medio jodida a mí me han operado dos veces mira tienes que hacer tal tienes que venir antes dale valor a la veteranía por favor porque eso me parece que es absolutamente clave venga vamos a pasar a la siguiente veréis en España nos pasa mucho esto en general en los países latinos pero sobre todo en España nos pasa que nos da vergüenza hacer un análisis objetivo de nuestras propias fortalezas y el rollo siempre es no lo que tengo bueno que lo cuenten otros y eso es una eso es una limitación muy importante tienes que ser conscientes de que en qué tienes facilidad y de hecho desde pequeño no estaría mal que la educación nos fueran contando qué se nos da mejor qué de verdad tiene afinidad con nosotros y notamos que lo aprendemos de forma más más fácil y en ese sentido dale otra vez por favor y en ese sentido es bastante sencilla el proceso primero conócete a ti mismo segundo valora valora esas rarezas esas cosas que te hacen distinto o distinta y tercero no sé por qué se está quedando pillado porque igual yo no le he puesto dale una tercera y tercero cúrratelo para que no sea una rareza para que sea lo que los los coach denominan superpoder o sea algo que es una que es que eres friki hablábamos justo antes de la charla algo que es tu frikada tu mundo peculiar que tienes en la cabeza por lo que peleas y demás pelea porque eso se convierta en un superpoder el hecho de que tengas facilidad para hacer algo no te va a convertir en alguien competente por favor tenerlo esto muy presente esto en deporte ¿cuántos de vosotros conocéis deportistas? levantad la mano por favor ¿cuántos de vosotros conocéis deportistas que con un gran talento que dices joder que es que se le nota una facilidad parece haber nacido para esto es que lo pilla de una manera y que sin embargo han ido pasando los años y eso ha sido como una palomita que no terminaba de abrir ¿cuántos de vosotros conocen ese tipo? yo los dos ¿vale? yo quiero decir que yo conozco muchos de esto entonces la única posibilidad que tú tienes de que tu talento y no me cabe ninguna duda de que cada uno tiene sus peculiaridades y su talento se convierta en una muy buena competencia es que uno los detectes porque si no los detectas no sabes qué vas a trabajar exactamente y dos curres duro sobre ello de la misma manera que esto en deporte dices es que este tiene mucha facilidad para jugar entre líneas es que este tiene mucha facilidad para defender es que este juega mejor en la portería es que este es un buen lanzador a distancia en deporte no hay ninguna duda ninguna duda hay en deporte sobre que tienes que saber cuáles son tus fortalezas y trabajarlas al máximo para que se conviertan en un arma que te sirva de verdad para marcar la diferencia en el juego y no creo que la vida sea distinta en esto cuáles son tus peculiaridades y tus fortalezas a las que les puedes sacar mucho partido seguro que David os ha hablado de esto porque David habla precisamente de esto da igual que tengas un nicho pequeño si eres loco de eso ¿habéis hablado un poco de esto? a David le gusta mucho ese tema venga pasemos al siguiente el fijaos nosotros teníamos algunas peculiaridades a las que todo el mundo le daba un valor de segunda éramos un equipo de pequeñitos con lo cual y decían en el balomano actual gente pequeñita no va a poder conseguir grandes resultados éramos un equipo que apenas si tenía lanzamiento a distancia que la gente grande no atacaba era solo gente que nos defendía éramos gente que no tenía superestrellas que era algo que diferenciaba a los equipos que realmente ganaban y que conseguían buenos resultados en competición y sin embargo joder para mí fue fue un regalo a la justicia y al mensaje que podía trasladar que ganáramos con independencia de que yo estuviera dentro o no me encantó que un equipo como el nuestro ganara porque era un mensaje bastante claro de que en realidad no hay unas fortalezas determinadas que te lleven al éxito hay que tengas fortalezas y las vas a tener y que las exprimas al máximo eso es lo que hay y creo que ese es un mensaje muy contundente para cualquier persona descúbrelas y cúrratelas y por supuesto no te avergüences de ellas si tienes una peculiaridad no te avergüences levanta la cara y curra duro para venga vamos a darle esta se relaciona mucho con la anterior creo sinceramente que la única posibilidad de tener éxito real éxito del que tienes la sensación de sentirte realizado porque es un éxito que puede ser público o no pero en cualquier caso será un éxito privado será un éxito que tú personalmente lo sientas como éxito eso solo va a pasar si realmente eres fiel a ti mismo rara vez esto pasa cuando imitas a alguien aunque consigas un buen nivel y aunque consigas un cierto éxito una cierta notoriedad pública por tanto mi recomendación es una vez que sepas esto curra duro e intenta mantenerte fiel a esas peculiaridades que tienes porque si renuncias a las peculiaridades si nosotros hubiéramos intentado hacer un juego muy depurado a distancia probablemente no hubiéramos tenido éxito pero lo que es seguro es que si hubiéramos tenido éxito hubiera sido renunciando a lo que mejor hacemos que es jugar otro balón mano hubiéramos renunciado a nuestro balón mano a tus peculiaridades entonces mi recomendación es esa una vez que sepas quién eres busca ser lo más competente posible y bueno a ver a ver a partir de ahí cómo sale venga va dime tus hábitos y te diré en qué eres bueno y si no en qué eres bueno en qué lo vas a ser esto es algo que en deporte se cumple todo el tiempo alguien que alguien que hace muy buenos lanzamientos de recurso es alguien que tiene el hábito de entrenar lanzamientos de recurso todos los días si no todos los días prácticamente todos es alguien que está acumulando horas en eso por un tubo o sea en deporte no hay ninguna posibilidad que tú seas muy bueno haciendo algo si no lo repites 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 toda la hora podemos decir repites insisto dime tus hábitos y te diré en qué eres bueno o vas a hacerlo porque si no lo eres ahora es porque lo estás gestando porque lo estás construyendo oye es que quiero ser un gran comunicador este era y es mi objetivo durante muchos años yo con 20, 22, 24 años era súper súper tímido de estar exponiendo un trabajo en clase y quedarme y quedarme trabao de que no de venirme así de mirar un papel de leerlo vale 20, 20 y tantos años yo sabía que esa era una carencia súper importante y dije qué hábito necesito para leer sobre tal formarme sobre cual tener horas de vuelo aquí practicar allá pam, 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 pam horas y llega un momento donde las horas te llevan a que con esta situación joder incluso disfrutas si a mí me hubieran dicho hace 15 años que yo iba a estar aquí pasándomelo bien sin sin ningún atisbo de tensión ni de nervios no me lo hubiera creído vale sin embargo confié en que era posible que esa habilidad mejorara entonces repite y me parece quedaos con la frasecilla que es de Paco de Lucía ojo, ojo que dice mi tierra le llaman duende a aquello que yo he hecho 14 horas diarias desde que tenía desde que era un niño vale es o sea y por supuesto este era talentoso obviamente como no va a ser talentoso pero sin 14 horas diarias igual el talento no hubiera vale hubiera sido una rareza una peculiaridad una fortaleza pero no sería un superpoder no me gala y gaña eh pregúntate dale una vez pregúntate quien a mí esto me ayuda mucho en quien te va a convertir repetir x veces tal cosa imagínate que tú quisieras que voy a que es que que voy a decir ser experto en el ámbito del entrenamiento del entrenamiento de la fuerza de la resistencia de la flexibilidad de ser experto y si repito cuatro días a la semana media hora de dedicación intensa y concentrada a actualizarme sobre esto esos cuatro días en semana 50 semanas al año son 200 acciones 200 200 cachos de media hora intensiva concentrada actualizándome sobre esto yo no sé si te vas a convertir dentro de un año en alguien que sepa una auténtica barbaridad lo que sí que sé es que vas a ser otra persona respecto a ese tema lo que sí que sé es que no vas a estar en el mismo punto de conocimiento lo que sí que sé es que estarás habrás integrado una cantidad de conocimiento brutal sobre ello cuánto vas a necesitar si un año dos o cinco creo que lo interesante de la vida es que no es predecible pero lo que sí que sé es que cambiarás nosotros hemos tenido en la selección muchos hábitos y creo que la foto que mejor lo define es la que vais a ver ahí que es nuestro cuartel ahí se gestaban muchos hábitos ahí se gestaba ese era el cuartel que teníamos y que hemos ido teniendo en el primer mundial en el europeo posteriormente en el otro mundial era donde los jugadores iban a las reuniones en horas muy concretas que se repetían día a día es donde se planifican las reuniones de trabajo etcétera y es un buen exponente de lo que significa tener determinados hábitos incluso esos hábitos se impulsan en el propio cuartel entre comillas donde se habla de la importancia del horario de la importancia de implicarte al máximo donde se discuten de temas tan trascendentes como que va primero si una actividad tipo anuncio o una actividad tipo entrenamiento y que a qué tienes que renunciar antes o después en eso en definitiva creo que es creo que es clave tener en cuenta el tema de los hábitos vale todo esto no tiene sentido y de nuevo vuelvo a insistir cuando hablamos de competición o cuando hablamos de entrenamiento o cuando hablamos de deporte no hay ninguna posibilidad de escaparte a ello si no estás centrado en lo tuyo imposible rendir no sé cuántos de vosotros competís en algún deporte o habéis competido no sé cuántos pero seguro que habéis vivido esto de que has tenido una acción mala estás pensando en la acción mala aún peor no una acción sino varias acciones malas estás teniendo una mala racha estás pensando en esa mala racha y como consecuencia lo que está saliendo en ese momento es aún peor porque no estás centrado en lo tuyo no sé cuántos de vosotros habéis vivido y esto también es muy frecuente estar en competición y estar pendiente de que el oponente te ha dicho esto de que te ha insultado de que te dio un golpe mal dado de que tenía mala idea y estás centrado y como consecuencia de estar centrado en la revancha en devolvérsela como consecuencia de todo eso todavía el rendimiento es peor la moraleja insisto me fue súper útil aprenderla pronto la moraleja es céntrate en lo tuyo de hecho cuanto más ruido hay alrededor más posibilidades hay de que estés acertando en hacer lo tuyo bien ¿me seguís o no? cuando tú haces buenas acciones las publicas las difundes etcétera claro que va a haber ruido alrededor y claro que va a haber perros que ladren y que digan tal pues no sé qué no sé cuánto cuánto tiempo y energía quieres tú dedicar a devolverles esto a contestarle a pensar en ello a rumiar y esto ahora mismo en las redes sociales se ha aumentado exponencialmente exponencialmente ahora mismo puedes tener yo que sé 200 likes o 100 o 20 me da igual y tienes un comentario negativo y sabes a qué le estás dando vueltas sabes a qué le estás dando vueltas ¿verdad? al comentario negativo y yo insisto céntrate en lo tuyo céntrate en lo tuyo si ese comentario negativo te ayuda a reflexionar sobre voy a argumentarlo mejor voy a explicarlo etcétera y si no te ayuda ni contestes pasa de él yo insisto estate centrado en lo tuyo estate centrado en lo tuyo hoy esto es más difícil que nunca permanentemente tengo que recordarles a mis alumnos que si vienen a clase vengan y que si no quieren venir no vengan y tengo que recordárselo porque lo que no puede ser es venir y no estar no puede ser que vengas y estés contestando tus correos con el móvil para arriba y para abajo tal quizá en un momento puntual por una situación puntual pero si estás estate ten foco es imposible imposible que mejores si no tienes foco e insisto esto en deporte no hay ninguna duda o sea en deporte no atiendes a lo que está pasando y ya te has perdido la película ya te han marcado un gol ya te has perdido la asistencia ya has perdido la ocasión de aprovechar el espacio ya has perdido por favor céntrate ten foco un ejemplo para mí absolutamente llamativo fijaos nosotros hubo un partido clave que perdimos contra eslovenia donde nos dieron un auténtico agua en el europeo que conseguimos ganar perdimos contra eslovenia en la fase de liga y nos dieron un agua desde el punto de vista del marcador y del juego y del juego y ahí en ese momento había dos posibilidades la posibilidad de que los jugadores pusieran el foco en lo que había pasado en lo que no tenía solución o las posibilidades de decir qué podemos hacer ahora que además todavía teníamos la posibilidad de meternos en las semifinales entonces el foco de los capitanes fue súper claro y me asombró que una hora más tarde de haber perdido de que nos habían pegado una paliza una hora más tarde escuchabas a los capitanes diciendo hey si ganamos mañana nos metemos en semifinales todos hubiéramos firmado todos hubiéramos firmado ganar a Alemania y meternos en semifinales si esto nos lo cuentan antes del campeonato y encuentras a todo el equipo dos horas más tarde hablando sobre esto dime dime por ejemplo está bien centrarse en lo de después pero también te tendrás que centrar el de antes para ver que has fallado claro claro por supuesto primero claro porque pero porque te va porque te va a ayudar eso lo que no te va a ayudar claro claro exacto tú vas a analizar qué es lo que has hecho mal porque no lo puedes volver a repetir y de hecho cuando pienses en ganar a Alemania lo vas a vas a pensar en ganar a Alemania diciendo este error es imposible que lo podamos volver a cometer porque nos van a por aquí nos van a taladrar oye no podemos dejar este espacio porque precisamente ellos son especialmente fuertes aquí no podemos fallar este tipo de situaciones porque es claro claro que sí efectivamente me parece que es una buena apreciación porque lo que no puedes hacer es esconderte de los errores y me parece que es buena apreciación porque quizá el mensaje de no vamos a mirar siempre para adelante nos quita una lección importante que es aprende realmente de cada error que puedas tener venga dale caña mira algo que sin excepción he visto que hacen los buenos sin ninguna excepción es que transforman un problema en una situación de mejora o sea esto en deporte lo he visto constantemente se enfrentan a un defensor es que tengo aquí al mejor especialista defensivo y para mí es una oportunidad para mejorar en mis fintas en mis búsquedas de espacio en ver en analizar cuáles son las debilidades que tienes una una lección trascendente del deporte es que no hay nadie que sea bueno nadie 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 que no transforme una dificultad en un objetivo en tenemos una situación muy complicada por delante justo eso es lo que me gusta tener una situación muy complicada por delante y esto es algo que a mí en la vida luego me ha servido para cosas que pueden ser tan tontas como el hecho de joder me toca una semana donde voy a tener que levantarme a las 5 de la mañana toda la semana y esto me ha servido para decir soy el tipo de persona capaz de rendir a tope a pesar de levantarme a las 5 de la mañana toda la semana y esto es lo que yo hago este es mi este es mi truco para convertir una situación problemática yo pienso en mi deporte es que tengo que aguantar un atasco tres días a la semana soy el tipo de persona que es capaz de exprimir esa situación de mantener la calma mientras escucha tal mientras aprovecha para reflexionar sobre mientras me seguís es que se me ha roto el aire acondicionado hace una calor de muerte como improviso ojo 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 a esta ojo soy el tipo de persona capaz de aclimatarme vale al mismo tiempo que aprendo vale de soportar la calor y aún así exprimir a tope una clase vale no sé no sé si os cuadra o no os cuadra pero os aseguro que para mí es una de las herramientas más útiles que he podido llegar a lo largo aprender a lo largo de mi vida venga vamos a pasar a la siguiente la mirada a reto por cierto mirada a reto tiene muchos deportistas os aconsejo leer algunas entrevistas de Babrinca él tiene tatuado no sé si conocéis la frase del poeta Samuel Beckett está lo intentaste fracasaste fracasa de nuevo fracasa mejor es una una loa al error una loa a los fracasos así claro claro que fracasé porque el fracaso es inherente a la vida o sea si no quieres fracasar lo que tienes que hacer es morirte vale no es que no me gusta el fracaso muérete entonces pero no hay nadie escuchadme no hay nadie que no fracase no hay nadie que no se proponga un objetivo no hay nadie que no se proponga un objetivo y que no llegue a alcanzarlo no hay nadie eso no existe de hecho cuanto más ambiciosa sea tu meta más posibilidades habrá de que no las alcances más posibilidades habrá y no es un problema no es un problema si en realidad una meta es una buena excusa una meta no debería ser un fin en sí mismo una meta es una buena excusa para tener hambre y para querer avanzar a tope y a veces la meta se logra y pues genial máxima felicidad y todo y otras veces no se logra y dirás no he logrado la meta que aprendizajes he obtenido por el camino este 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 venga pasemos ¿quién de vosotros se ha propuesto una meta un objetivo más o menos ambicioso y a lo largo del camino no ha pensado aquello de si lo llego a saber igual no me lo propongo si llego a saber que iba a tener que pasar por todo esto igual no me lo no me lo planteo ¿quién ha pasado por esa situación? hay un montón de vosotros genial genial porque entonces empatía al máximo entonces esta es otra de las cosas inherentes del deporte o sea cuando cuando observamos a un deportista como tolera de bien o de mal una situación problemática una crítica un rechazo un fracaso una derrota etcétera lo que vamos a lo que podemos observar es que algunos lo toleran mejor y otros peor pero en cualquier caso no hay ninguna posibilidad de que esa persona crezca de verdad en su deporte si no es capaz de asumir que eso forma parte del proceso porque de cualquier proceso de mejora de cualquier proceso de mejora significativa hay hay de forma adherida como una lapa que tengas que aguantar así que si no quieres aguantar no te propongas nada ¿vale? túmbate en la cama y espera morirte ¿vale? venga va yo insisto fijaos el equipo que ganó el europeo algunos algunos de ellos no pocos ¿eh? habían sido los que no se clasificaron para Río no sé si conocéis un poco la historia del balomano pero en realidad esta parte es fácil resumirla ¿vale? la selección no se clasifica para los juegos olímpicos y como algo más de la mitad de esos jugadores son los jugadores que luego después ganan el europeo ellos cuando hablas la mayoría te dicen que había un extra un extra de hambre un extra de compromiso con el trabajo un extra de compromiso en cada entreno un extra de unión con el compañero gracias a ese trago tan jodido que fue no clasificarte para la olimpiada en los primeros juegos olímpicos a los que no se clasificaba el balomano o sea que era un hito negativo en este caso para el balomano y tenían la oportunidad de resarcirse con un hito que jamás había conseguido el balomano que es ser campeón de Europa entonces cuando hablabas con ellos yo me acuerdo además de que Gedeón Guardiola el tipo este tan grande y especialista defensor me decía ¿te puedes creer que me acuerdo? esto me lo decía antes de la semifinal contra Francia dimos un paseo y al dar la vuelta pues vamos haciendo ahí subgrupos y vas hablando de todo y dices ¿te puedes creer que me acuerdo mucho más de la sensación de la derrota de aquellos días previos y posteriores a perder en el preolímpico me acuerdo mucho más que de y con mucho más detalle que del campeonato del mundo que ganamos en Barcelona ¿te puedes creer que me acuerdo más de eso? que a veces me repite mucho más esa historia que la otra y justo después de esto me empezaba a hablar es que por eso me parece que es muy importante que el partido de hoy primero lo exprimamos lo disfrutemos tal cual y yo veía ahí una vinculación es que si no has pasado por eso igual no eres capaz de tener el rendimiento que luego tienes a posteriori en cualquier caso la moraleja es bastante clara pasar por fracasos y ser capaz de aguantar bien esas situaciones sacando lecciones importantes de ellas es clave para que luego después puedas exprimirla al máximo venga estamos cerrando veréis esto igual me lo habéis escuchado por algún otro sitio es posible es posible porque lo repito mucho y escucho con frecuencia estos mantras de sueña sueña que los sueños se cumplen y me da mucha rabia porque me parece un mensaje simplista incluso cerca de cerca del tonto optimismo que yo digo ¿vale? es un mensaje tan simplista que me parece absurdo sueña sueña que los sueños se cumplen como si en realidad el hecho de soñar ya te conllevara que se vaya a cumplir es que al mismo y esto en deporte aprendes rápido que es mentira en deporte sueñan todos y muchos de ellos sueñan con tanta fuerza como tú y muchos de ellos trabajan con tanto ahínco como tú y solo uno lo consigue ergo sueña sueña que los sueños se cumplen no es no es algo real quiero decir es real el menor número de veces posible sin embargo yo creo que el mensaje debería ser sueña todo lo fuerte que puedas porque te dará un hambre desmesurada para trabajar duro por aquello en lo que crees todo eso todo eso es necesario para que te sientas bien y tengas una razón fuerte para darle energía a tu vida y con independencia y si le puedes dar y con independencia de que consigas o no tu sueño en cualquier caso los objetivos que te habrás llevado por el camino creo que son tan importantes tan importantes como si no hubieras ganado quiero decir fijaos hace poco di una charla en el colegio de mi hija pequeña donde me dijeron que les hablara de cómo conseguimos la medalla etcétera y les hablé durante 10 o 15 minutos y luego después de la charla que estaba mi niña tiene 8 años y estaba que se moría de la vergüenza no se podía meter más en el chándal estaba ahí luego después de la charla en casa le digo dime una cosa de la que te acuerdes y fue flipante fue flipante porque la parte de la que se acordaba era tú has dicho que te daba que hubieras estado igual de orgulloso de tu equipo aunque no hubierais ganado y me pareció alucinante que justo esa sea la parte que ella destacaba porque ojalá ojalá lo que destaquemos más allá del hecho de obtener una medalla o no sea lo que has hecho en todo ese proceso porque luego la medalla si se alinean los astros la medalla la consigues pero los astros se alinean de cuando en cuando no siempre y eso y esa es una cruda verdad que hay que decir y que insisto estaría bien que se lo dijéramos a los niños y que ellos lo entienden tú le dices ¿cuántos competían contigo? competían 20 ¿cuántos ganan? ganan uno ¿cuántos tienen medalla? tres ¿veinte? tres quiero que pelees al máximo porque seas tú quien gane sin embargo lo más importante es que pelees al máximo que ganes o no ganes dependerá de otras cosas dependerá de lo bueno que sea la otra persona dependerá del factor suerte dependerá de cómo estés ese día dependerá del árbitro depende de muchas otras esto es muy estoico todo ¿no? es céntrate en lo tuyo y lo demás a veces se alineará y otras veces no venga vamos a darle la moraleja que la he metido aquí con calzador es que yo creo que realmente el éxito personal el privado el que vale la pena el que cuando llegas a casa dices pues creo que más o menos la vida va mereciendo la pena me interesaría estar algunos días más por aquí ¿vale? no por favor Dios no me lleves pronto ¿vale? eso creo que tiene más que ver con la sensación de que avanzas que con la sensación de que ganas esa es la sensación que yo tengo entonces por favor que lo agraemos súper rápido con las últimas uno creo que el mayor click que hace un deportista el mayor click que hace un alumno o el mayor click que puede hacer una persona es cuando sus mejoras le importan más a ella misma que al resto del mundo en esto entiendo que la educación no ayuda porque da la sensación de que casi desde pequeñitos a tu padre o a tu madre le importa más tu bienestar que a ti le importan más tus notas que a ti le importa más que te vaya bien que a ti luego en la universidad los profesores o en el colegio a los profesores nos importa más que tú estés atento que a ti nos importa más que atiendas que a ti los entrenadores están más preocupados de tu mejora que tú el entrenador se preocupa de que no asistas más que tú entonces el verdadero click existe cuando tú coges las riendas y dices joder es que soy yo y mi caballo vale y coges las riendas y dices aquí al que más le importa que esto funcione es a mí y si hay gente tan preocupada como yo joder esos son mis verdaderos compañeros pero si no se preocupan me importa un carajo que no se preocupen porque el más preocupado soy yo entonces no creo que haya un momento donde más trascendente para una persona que cuando un deportista hace esto pam y de repente lo ves que llega a entrenar y que te pregunta por el entrenamiento oye y esto por qué lo hacemos así y esto por qué lo hacemos de esta manera y esto y entonces entiendes que él ha tomado las riendas de su propia mejora y cuando toma las riendas de su propia mejora no hay techo no hay techo para esa persona no hay techo es verdad o no no hay techo si tú has tomado ya las riendas no hay techo para ti y si las tomas hoy no hay techo te lo aseguro ahora sé consciente de si no las estás tomando sé consciente de si todo el mundo te tiene que estar recordando todo el rato de que tienes que hacer lo que tienes que hacer porque entonces todavía no estás en ese punto no sé si se va a escuchar dale al play por favor si pasas por la pantalla vamos a callarnos un momento si no os lo digo esto es lo que dice el capitán antes de la final vamos vamos nosotros más que nadie sabemos mucho que cuesta llegar hasta aquí por eso tenemos que disfrutar la final vamos a pasarlo bien vamos a volver aquí con la victoria como es España que momentazo que momentazo este es Raúl entre ríos sabemos lo mucho que cuesta llegar aquí disfrutemos de esta situación porque él entiende que hay un vínculo entre el disfrute de la situación el disfrute no entendido como divertimento expansión jajaja soy Ronaldinho no el disfrute que bueno Ronaldinho lo hacía bien así no sé cuántos de vosotros conocéis a Ronaldinho pero el disfrute como estoy disfrutando de entregarme al máximo por un objetivo fantástico entonces eso eso era eso era bueno venga pasa vale por favor el mundo ha cambiado hay tecnologías hay un montón de instrumentos nuevos pero lo verdaderamente importante lo que cambia lo que marca la diferencia no ha cambiado ojo ojo mensaje claro por favor máxima atención el mundo ha cambiado pero lo verdaderamente trascendente sigue siendo lo mismo ¿qué es lo trascendente? dale caña dale dos veces por favor pam pam lo realmente importante no ha cambiado ni va a cambiar una vez más actitud esfuerzo atención foco aguantar todo eso es importante hoy ayer hace 10 años hace 20 hace 100 y lo será mañana pasado al otro dentro de 10 dentro de 20 dentro de 30 todo lo demás las herramientas las cámaras las redes sociales las aplicaciones los encodes los acelerómetros bla 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 todo eso es un complemento genial es algo que debemos exprimir que debemos conocer que debemos estar al tanto sin embargo lo que marca la diferencia es otra cosa si no tienes la base no empieces por los frutos empieza por la base empieza por todo eso venga dale anda no ha salido las bueno bueno era todo esto ¿vale? saber motivar y demás venga vamos a la última 13 por favor un poco de coherencia con esto cerramos coherencia en tu vida pon coherencia en tu vida sé coherente oye quiero mejorar pues lo mínimo que te impliques no no es que no solo quiero mejorar quiero dar un salto de calidad muy importante en aquello que hago pues necesitas no solo implicarte tienes que comprometerte a tope no es que quiero marcar la diferencia quiero de verdad que entre los hace 10 hace 10 años conté más o menos los graduados que salían y salían unos 10.000 al año graduados de nuestra carrera ¿alguien sabe cuántos salen al año hoy? más o menos ¿cuántos salen graduados por año? más de 10.000 seguro que eran hace vamos a ponerle que salen 12.000 o 13.000 si realmente quieres marcar la diferencia que solo tienes que decidir tú sé coherente porque si quieres marcar la diferencia entre todos esos realmente tienes que tener un estilo de vida que marque la diferencia esto es algo que le recuerdo a los jóvenes de ahora cuando vienen cuando vienen a la selección viene un juvenil o viene un cadete nos sentamos con él le decimos objetivos yo quiero ser quiero estar en la selección senior adulta digo vale dime cuántos entrenamientos estás metiendo a la semana bueno entreno 4 días a la semana con mi equipo tú quieres ser top mundial y entrenas como entrenas lo mismo que María y Pepe que vienen a mi centro deportivo a hacer spinning ¿me seguís? o sea que con tus 4 días a la semana de entreno con tus 4 días a la semana de entreno vas a conseguir una probablemente una buena mejora porque te estás implicando ¿vale? dudo que tengas un gran salto de calidad y lo que seguro es que no es coherente con tu objetivo de marcar la diferencia entre mucha gente que está aspirando a esto entonces por lo menos coherencia lo que no puedes hacer es estar pensando en ir a la luna y luego tener moverte en un 600 ¿vale? moverte en un utilitario ¿no? eso es entonces por favor un poco un poco de coherencia no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas ¿o no? ¿sí? bueno después de esto está el gracias por su atención habéis estado ahí como muy atentos ¿eh? pero no he visto bostezos agradezco mucho ni cabezadas agradezco mucho ¿vale? y sí que he tenido la sensación de estar ahí muy atentos bueno a vuestra disposición para hablar de lo que queráis ¿vale? un placer aplausos 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 aplausos